Comienza la parte musical del Festival de la Mar de Músicas en esta 28ª edición, en un especial dedicado a Canadá, y hoy tenemos la suerte de que nos acompañe para conocer aún más en profundidad, aún más en detalle, nuestro festival a la Embajadora de Canadá en España. Tuve la suerte de poder mostrarle la riqueza de nuestro festival, nuestras bondades, la importancia que tiene nuestro festival y la coincidencia que tiene también el festival por la multiculturalidad que tiene Canadá. De hecho, el día que estuvimos en la Embajada contagiándole el amor a este festival ya a Cartagena, le decíamos que Canadá es la Mar de Músicas. El país se parece muchísimo a lo que es el objetivo y la esencia de la Mar de Músicas, que sin duda es apostar por la diversidad cultural. En uno de los países que más lo hace desde hace unos años ya, donde hemos visto un cartel que viene gente, que puede parecer que viene de África o de América Latina, pero vienen de Canadá, porque precisamente el país recoge esa multiculturalidad de la que hacemos gala dentro del festival. Yo quiero agradecerle, por supuesto, a la Embajadora que se haya desplazado hasta la ciudad para poder disfrutar y participar en el festival en esta jornada, en la jornada de bienvenida, y agradecerle sobre todo su complicidad, su trabajo, su compromiso, su implicación para hacer posible también muchas de las actividades que vamos a desarrollar en este festival. Bueno, muchísimas gracias, alcaldesa. Es realmente un placer para mí estar aquí para esta inauguración de Mar de Músicas y de ser el país invitado a este festival, porque, como dijo la alcaldesa, es realmente esta multiculturalidad que tiene Canadá, que está reflejado en la programación del festival. Tenemos varias dinámicas que se muestran con la programación, tenemos la dualidad lingüística de Canadá, de inglés y francés, tenemos los pueblos indígenas que están presentes en este festival, y también el hecho de la multiculturalidad de Canadá, que implica que casi 22% de la población actual nació fuera de Canadá, de todas partes del mundo. ¡Gracias!